¿Qué tal? ¿Cómo están? Esta es la antigua plaza de comercio de Sayula, Jalisco, que data del siglo XVI. Así permaneció hasta los años 60 del siglo pasado, cuando se levantó ahí mismo un mercado municipal que se denominó Benito Juárez. A principios del presente año 2020, con una inversión de poco más de 5 millones de pesos, bajo el programa estatal llamado Mercados Jalisco, comenzaron las obras de reestructuración de dicho mercado, que al parecer al día de hoy ya casi está terminada. ¿Qué piensas sobre la rehabilitación de este mercado municipal Benito Juárez de Sayula, Jalisco? Nos gustaría saber tu opinión. Mientras tanto, nos vemos en el próximo video. Te saludo, José Secundino Sáenz. Te saludo, José Secundino Sáenz.